¡Hola, hola! Hola, bienvenidas a tu espacio de todos los días. Hoy quiero compartir con ustedes blusas muy casuales. Algunas son para oficina, otras son para salir, algo informal, pero todas son muy bonitas, ideales para diferentes ocasiones. Blusas sencillas, bonitas, elegantes, clásicas, estampadas, lisas, con manga, sin manga. En fin, viene de todo en este video. Espero que te guste y sea lo que tú andas buscando, una forma de vestirte para este año 2022. Bonitas blusas para utilizar con short, sin manga, con tirantes, muy bonitas la verdad. Atrévete a utilizar una de estas, la verdad están muy bonitas, geniales y muy a la moda. Te invito a que te suscribas y que compartas este video. Por cada compartida estamos ayudando a una amiga. Así de que, hermosa, dale compartir, dale like si te gustó este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!